Con la meta del Cornella, ahora quiero el balón al Cornella. El pecado es ahora por hoy, el campeón es que hombre. Elías Acomach, ha sido hace 16 años en Uscar, en Tampierola. Elías, ahí está Concha, el campeón de Elías. Está aún ahí intentando buscar a Ilaix. Ilaix moría, buen pase Ilaix. Para Ilaix moría, con Solano. El taconazo de Ilaix para Solano. Para Busquets. El taconazo de Ilaix, con 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 Ilaix. Este es el taconazo de Baja, de Ilaix, con Ilaix, con Ilaix. Continúa Ilaix, con Ilaix, con Ilaix, con Ilaix. Continúa Ilaix, con Ilaix, con Ilaix. Ahora, a Arantar, Marcos. El taconazo de Ilaix. El taconazo de Ilaix. Arullo, el remate de Ceballos a la espalda de un contrario que Pera. La taconazo de Ceballos. El taconazo de Ilaix. El taconazo de Ilaix. El taconazo de Ilaix. El taconazo de Ilaix, con Ilaix, con Ilaix, con Ilaix, con Ilaix. El taconazo de Ilaix. con el pano de la mano Ilia con una riqueza con una riqueza con un punto con Ilia el disparo se escapa al portero con el límano anterior de Ilia sin pieza al portero ...en la segunda parte de los campeones... ...tampoco más retrasado... ...Solano para Ilias... ...en la final del área intenta un dribbling... ...hay un remoto... ...a ver esta jugada... ...de nuevo Ilias... ...con Ilaich...